hola amigos contentos de youtube aqui les traigo un video de will battle con mi hermano hola la verdad es que no soy gay lo que pasa es que el skin de la version 1.8 te sale asi y como no soy premium y como no soy premium me lo voy a hacer supongo no se, te sale este bueno vamos a ver algunas partidas que estan ahi votando la ip del server se las voy a dejar en la descripcion como siempre dejo de lo que juego osea he intentado varias veces subir hunger games, keywords y todo eso pero siempre hago la caga, recien acabo de intentar acabamos acabamos y sin querer no apreté el boton de grabar jejeje bueno eh, ya empezó o? no que dice? kuarkraft kuarkraft que van a ver hay una hay una que se metieron todos a gym no? a gym a gym yo estoy en gym a ver a ver 9 de 12 buena suerte eh buena 12 de 11 el scorecraft esta grabando esta grabando grabo no ay no me deja volar a mi no se porque la segunda te va a dejar a mi tampoco me deja volar a la primera pero 1 vamos que es? que es? avión avión creo que estan tocando la puerta son los vecinos son los vecinos va a estar dificil hacer esto si piensas que no se ven muy contra el torso a ver a ver ahi tampoco la vida pero he ganado algunas partidas ahi 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 estamos jajaja creo que si va a aparecer mas un bote que yo no se como lo va a votar la gente asi asi 4 minutos quedan asi asi le gusta ahora sacamos unos vidrios no esta dificil eh yo no creo que pueda ganar aviones no es lo mio pfff pfff jajaja que parece el mio bueno en realidad no parece nada a ver dudo que pueda ganar por lo menos en el podio estaria bueno quedar donde esta la escalera ah aca 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 no te deja volar si aca ahora si aca no soy un buen dibujante jaja lo mio no parece que voy por ciento por ciento el pp un avión parece otra cosa no quiero decir y un poco de gris que estás haciendo con gris clarito ah a una vez tuve que hacer una cola y es una rata está medio terminado voy a sacar un poco de negro y voy a hacer la pista y voy a dar una rata y voy a dar una rata y 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 Está bastante bueno. ¿No es tuyo? Está bien. Está muy chatito la trompa. No sé qué es esto que le pasó acá arriba. ¿Dónde? Esto acá arriba. Esta gana pusieron. En el chat pusieron esta gana, ¿viste? Obra de arte pusieron. No, mamá mía. ¿Y esto? Le voy a poner aceptable. Estás bien, pero... Bueno, aceptable. Esa gana pusieron tú. Más la tuya. Qué carajo. Esta gana. Esta está horrendo. Jejeje. Eh... ¿Botaste? Sí. Esta gana puse. Y nada, está la propia. Mata la mina. ¿Este? ¡Horre! Mirale la ala. Parece... Parece una abeja. Y estas dos patas. No, no, no. No, no, no. Un cañón parece. Ay, Dios mío. Jejeje. Una chota. Jejeje. Wigetta. Sí... Sí real. Coge... 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 Coge Willy... Coge Willy Vegetta. WTF. Correndo. Está buen. Horrendo. Está bueno. Eh, este... Jejeje. ¡Ya, ya, ya, ya! Está buenazo. Obra de arte. Jejeje. O sea, está medio lindo. Chiquito pero lindo pusieron. Me falta las antorchas de otro lado. Listo. Hicieron un camión. Un camión Esto está mal, esto es un camión Mal, horrendo Se puede entrar todo encima Horrendo ¿Pero dónde entraron? ¿Han hecho que entraron? Por la punta Por la parte de arriba ¡Un triceratum! Un Un camión de vuelta Un triceratum ¡Está naufragado! Está aceptable Voy a ponerle bien Yo le puse aceptable Porque es un avión nada más Y el suelo es Un nene Un nene con un avioncito Que pichín Voy a ponerle bien Aceptable Dueño Youtube D R ¡Oh! ¡Horosti! ¡No! ¡Ah! Scorpion quedó segundo Y yo tercero Bueno, ganó este el avioncito ¿No solo segundo y tercero? ¿Está tan bien? No Bueno, acá lo dejo Lo dejo acá Me quedó bien el avioncito ahí Era para ching... Era para cinco personas Mirá, ahora sí me deja volar Viste, yo te dije que no se me dejó Despido Despido El Video Vengan A ver ahí Si ahí Si uno solo Aquí ya se puso a volar Que venga Ay, no voy a leer Claro, lo terminamos nosotros solos Si ahí viene Se fue Ah, dale Está pasando ahí pero Bueno Eh, que etiqueta Chau Les dejo El La IP del server En la descripción Y Bueno Mi Skype Si Algún día Quieren jugar juntos Alguna modalidad O algo Y Chau